Hola gente, ¿cómo estáis notando las energías de estos momentos? A ver, después de la temporada de eclipses, que ha sido bastante convulsa, la verdad es que hay que decirlo, ahora tenemos la luna llena en Aries el día 17 de octubre y esta luna llena nos viene ya, se va sintiendo con mucha energía de Aries, ¿no? De impulso, de rabia, de ganas de movimiento, pero además es que unos días después, el día 21, Marte va a hacer cuadratura al Sol y oposición a Plutón. Marte está en Cáncer, Plutón está en Capricornio y esto también nos trae mucha tensión porque la oposición Marte-Plutón o la cuadratura Marte-Sol, la cuadratura Sol-Plutón, nos trae mucho tema de que la voluntad no pinta nada, o sea, nuestra voluntad egoica no pinta nada. Entonces, eso genera muchos sentimientos de frustración, de rabia, de odio, de impaciencia, entonces es una combinación bastante volátil. A todo esto, Plutón ya se ha puesto directo, ya dentro de poco, en noviembre, a mediados de noviembre creo que es, entra ya definitivamente en Acuario y está, pues eso, los últimos minutos, grados minutos de Capricornio diciendo, a ver, ya lo tenéis, ya estáis listos, ya vamos a avanzar en lo siguiente, ya habéis desmontado todo lo que teníais que desmontar. Además, tenemos a Júpiter en Géminis, que lo que hace ahí Júpiter es como nutrirnos de ideas, o sea, es muchas ideas, muchas ideas, muchas posibilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que es tanta información la que está bajando y la que está entrando, además que también Urano, por supuesto, sigue en Tauro, que nuestro sistema no puede sostenerlo. Entonces, es muy importante el poder bajar esa información al cuerpo y el poder enfocarnos en una sola dirección, en una sola línea, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que toda esta energía que está entrando es información nueva, que todavía no podemos ser conscientes de ello, porque nuestros esquemas mentales no lo pueden asimilar, pero de alguna manera esa información está entrando al subconsciente. Entonces, lo que está ocurriendo es que nuestra mente, nuestro ego, que es prácticamente lo mismo, la mente egoica, la mente más de ir por casa, la mente esta que se repite mucho, es la mente egoica, es el ego, lo que intenta es encajar esta, vamos a decir, sensación de nueva información, porque todavía no es nueva información consciente, la intenta encajar en lo que ya conoce. Pero claro, es como intentar encajar un cilindro en un agujero cuadrado y no hay forma porque es demasiado pequeño el agujero cuadrado y no entra. Entonces, eso lo que genera es que la mente se ponga en bucle y es como, y lo sigo intentando, y lo sigo intentando, y lo sigo intentando, y sigo intentando clasificar la información. ¿Qué ocurre? Que la forma en que se traduce esto es en actitudes rígidas, actitudes egoicas, irritación, impulsividad, perder los nervios, impaciencia, genera mucha sensación tensa interna, que toda esta energía interna es para que nos movamos hacia adelante, pero en la dirección que quiere nuestra alma. Porque Plutón Marte, Plutón Sol, habla de la dirección del alma, no de la dirección que quiere seguir el ego. Entonces, nuestro ego todavía quiere seguir en una dirección que está condicionada por esos patrones patriarcales capricornianos conocidos, porque es lo que conocemos, todavía no conocemos lo otro. Entonces, aquí se da un poco la necesidad de hacer este salto de fe. Es necesario cambiar la manera en la que estamos haciendo las cosas, pero no sabemos de qué manera vamos a cambiarla, no sabemos hacia dónde vamos a ir, no sabemos cómo es lo nuevo, y tenemos que seguir avanzando sin saber hacia dónde vamos, o sea, sin saber desde nuestra mente egoica a dónde vamos. Y eso genera como mucho desasosiego, mucha incertidumbre, y a su vez también mucho bloqueo, y muchas situaciones de frustración, de conflicto, de choque, de enfrentamiento. Y un poco, pues quiero daros las claves de cómo poder navegar este tipo de energías que tenemos ahora, y hacia dónde nos llevan. Entonces, bueno, lo dicho, los, repito un poco, los, la energía nueva que entra, la información nueva que entra, está entrando a un nivel más inconsciente, más corporal, y no tanto accesible por la mente consciente. Entonces, sin embargo, tenemos como una sensación de una necesidad de tener que encajar esa energía. Y como no tenemos marco de referencia donde encajarlo, es como intentar meter un círculo en un cuadrado porque no hay forma de conseguir que eso encaje, porque no encaja, porque hay que generar otro sistema de referencias que todavía no tenemos. Entonces, ¿cómo poder digerir toda esta información que está entrando? Pues lo primero es el foco, y es el foco hacia adelante. ¿Hacia qué adelante? Hacia adelante, aunque no sepas hacia dónde es eso exactamente. Interesante, ¿no? Entonces, por un lado es importante tener confianza en el proceso, confianza en lo que la energía nos está proponiendo, y la forma de tener esa confianza es o bien a través de tu propia experiencia de ya empezar a ver que las cosas funcionan de una manera muy distinta a la que creíamos que funcionaba, o porque escuchas a personas, a muchas personas, o incluso tu propia intuición, que están diciendo que esto funciona así, como yo y como cualquier otro astrólogo o cualquier otra persona que pueda estar hablando de este tema, ¿no? Empezar a cambiar esa perspectiva de la vida y dejar de creer que la vida es una pelea, una lucha, un esfuerzo por seguir hacia adelante, vivir desde la supervivencia, a darnos cuenta que lo importante en la vida es conectarte con tu cuerpo, estar en coherencia y avanzar, aunque no sepas hacia dónde, pero sabiendo leer lo que la vida te propone en cada momento. Bien, entonces, esta sensación de no poder encajar la energía, o sea, de necesitar encajar la información que entra, nos genera mucha rigidez, mucha intolerancia, mucho juicio, mucha crítica, y entonces si vemos esta actitud bien porque nosotros la representamos o bien porque vemos que otras personas hacen eso con otras personas o con nosotros, eso lo que nos quiere decir es que todavía estamos dentro de un marco de referencia antiguo que ya no te sirve. Entonces hay que cambiar el marco de referencia, hay que empezar a soltar esa forma de ver las cosas y adquirir una forma nueva, que es totalmente nueva y que no sabes lo que es. Ante estas ideas nuevas jupiterianas, hemos de seleccionar, hemos de enfocarnos en una de esas ideas. Y lo dicho, no sabemos cuáles son, a lo mejor tenemos alguna idea o tenemos algunas opciones en la cabeza, pero lo que hay que hacer es ir navegando la vida y leyendo el feedback que te va dando, ¿vale? Entonces eso requiere muchos momentos como de pausa para sentir si lo que sucede como respuesta o como consecuencia a tu respuesta va en el camino de lo que tú quieres o no, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora muchas personas estamos en momentos de tener que reinventarnos de grandes cambios a nivel laboral, a nivel familiar o personal, a cualquier nivel estamos viviendo grandes cambios que nos están como obligando a cambiar por completo la forma en la que estábamos haciendo las cosas. Y, claro, sin más información. Entonces, hay muchas opciones, pero es importante enfocarse en una, la que sea. No es tan importante cuál es la opción correcta, sino que camines de una forma enfocada hacia adelante. Entonces, eliges, por ejemplo, una estrategia o un curso de acción y acto seguido vas a tener una consecuencia de haber elegido ese movimiento. Pero hay que moverse porque con toda esta energía de Marte, de Aries, de Plutón, es fundamental moverse, si no la energía se estanca y puede implosionar, o sea, puede hacerte mucho daño o puede explotar de tanto retenerse. Entonces, como decía, vamos avanzando, hemos escogido una opción, una acción, voy avanzando, no importa si esa acción es correcta o no, y enseguida la vida me va a dar un feedback, va a haber unas consecuencias a la acción que yo realizo. Entonces, con ese feedback, me paro, me siento, y digo, vale, ¿me gusta este feedback o no me gusta este feedback? ¿Es algo que resuena conmigo o no? ¿Qué quiero yo realmente? Y esta pregunta es clave en estos tiempos. ¿Qué quiero yo? Y también te puedes preguntar ¿qué es realmente importante para mí? Y esas dos preguntas no busques respondértela enseguida, no busques, no te vayas a la mente como a planificar, sino permite que te llegue la respuesta. Y cuanto más tiempo permitas que te llegue la respuesta, mejor. Porque a veces nos podemos quedar como diciendo todavía no sé, todavía no sé, tengo que actuar, tengo que actuar. Pues a lo mejor no todavía, todavía no es el momento de actuar. Estoy viendo que todavía las cosas están en general muy paradas. Es mi caso, desde luego. O sea, yo llevo ya, no sé, un mes y pico en una situación así de tener que tomar una serie de decisiones y cambiar varias estrategias tanto a nivel personal como a nivel profesional y todavía no tengo las respuestas, pero estoy accionando. Todos los días estoy accionando, poquito a poco, pero estoy accionando. Entonces, cada vez que obtengo un feedback de lo que estoy haciendo, me recalibro. Y esta es clave, la recalibración. Con cada paso que vas dando, te vas recalibrando, te vas reposicionando y te vas reafirmando o no en ese camino elegido. Y esta es la clave, porque de esa forma estás avanzando desde tu cuerpo, que es el que tiene la información, no la cabecita. Nuestra cabecita no llega todavía, ¿no? Entonces, es importante hacer más caso al cuerpo y hacia dónde nos lleva y permitirnos la incertidumbre, permitirnos no saber hacia dónde ir. Hay mucha gente que necesita mucho. El primero es saber hacia dónde van y luego actuar. Y no funciona. Esto ya no funciona. Es más importante el simplemente situarte en ti y vas como calibrando con tu cuerpo si, si o si no, si, si o si no, si, si o si no, para ir avanzando. Entonces, toda esta energía de Marte, de Marte, de Plutón, del Sol, de la T cuadra que se forman entre ellos. Además, es energía cardinal, con lo cual también los signos cardinales que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio lo estamos notando muchísimo más. Y es una energía de movimiento, de avance, de inicio, de arrancada. No te puedes, como decía, quedar quieto con esto. Tienes que ir caminando. Pero también es una energía muy, muy creativa. De hecho, la rabia y el odio, por ejemplo, voy a hablaros un poco de la rabia, el odio y la frustración. Porque son energías que tienen mucho que ver con las energías cardinales. La rabia es la energía de Aries. Entonces, cuando sentimos rabia, es una señal de que nos hemos salido de nuestro centro. Hoy en día, en la sociedad que tenemos, es súper fácil salirte continuamente de tu centro. en el momento en que estás pensando en cómo conseguir las cosas, ya estás fuera de ti. Ya estás pensando en el futuro. No pasa nada por hacerlo momentáneamente. Pero quedarte allí está todo el rato quedándote fuera de ti. Y tenemos que estar navegando esto desde dentro. Entonces, por eso todo el rato hay que ir hacia afuera y recalibrar. Hacia afuera y sentir el feedback. Hacia afuera, avanzar y volver otra vez a ti, ¿no? Continuamente. Entonces, Aries, como decía, tiene que ver con la energía de la rabia. La energía de la rabia nos invita a recuperar nuestro centro y nos señala cuándo hemos perdido el centro. Y, entonces, la forma de gestionar la rabia es, primero, puede simplemente decir estoy hasta las narices de esta situación de esta persona o de lo que sea o del trabajo o de que siempre me pase lo mismo. Estoy harta de esto, ¿vale? Lo has dicho una vez, ya está. Entonces, a partir de ese momento, o sea, conecta con que eso de lo que estás harta te ha pasado un montón de veces, no es la primera vez. Entonces, no es culpa ni de ese trabajo ni de esa situación ni de esa persona, sino que es algo tuyo que tú te has vuelto a meter en ese tipo de situación, ¿vale? Entonces, con ese entendimiento dices, vale, yo ya no quiero este tipo de experiencias, ya lo tengo claro, ya he aprendido de todo esto. La verdad es que cuando una vez que estás harta de una experiencia que se repite, es que ya has aprendido de ella, entonces ya la puedes soltar. Y con esa misma rabia, es decir, vale, y a partir de ahora lo que yo quiero es esto otro, lo contrario, o sea, quiero ir en esa dirección, no quiero ir en esta, quiero ir en aquella. Por ejemplo, si siento que en el trabajo no me respetan porque no me hago, no me sé expresar, pues estoy harta de esto, ya no quiero más este tipo de situaciones, a partir de ahora quiero poder expresar mi voz y poder afirmarme en lo que yo quiero compartir, por ejemplo, ¿no? Claro, si yo hago esta intención y lo hago conscientemente, la próxima vez que me suceda algo y que a lo mejor aparece la prueba del techo del ego, es decir, el patrón de antes, si yo ya lo tengo, lo he atraído a la consciencia, yo ya sé que a la próxima voy a tener que responder de una forma diferente, me voy a tener que hacer cargo de mi forma de responder ante esa situación e intentar no repetir lo que siempre he hecho y me ha dado siempre los mismos resultados. Entonces, de mí depende de que yo actúe de una forma diferente. Dicho esto, si aparece la prueba del techo del ego que me lleva a repetir la situación otra vez, ¿vale? Pues cuanto antes tome consciencia, antes me vuelvo a reafirmar en que esto es lo que ya no quiero, menos personal me lo tomo, menos alimento el bucle de ese patrón, más rápido me voy a recolocar y más rápido voy a intencionar hacerlo diferente e iniciar pasos en esa dirección, ¿vale? Esa es la energía de la rabia. Luego está la energía del odio que es la energía de cáncer. Cáncer tiene que ver el elevado es el amor universal, es el abrazo universal, pero vibrando bajo es amor-odio, es yo te amo porque odio a otra persona, porque odio a los de otro país o porque odio a los otros, entonces es un amor exclusivo, que excluyente, que excluye, es un amor por contraste, vamos a decir, ¿no? Entonces, esta energía de odio aparece mucho en las familias y además de forma arquetípica y tradicional, bueno, sabemos que durante muchos siglos el hombre ha sido el que manda y la mujer se callaba y no tenía opinión, pero ya de un tiempo a esta parte, esto ha ido cambiando y cada vez más. Entonces, las mujeres lo que pasa es que llevamos mucho el chip de prengadas, ¿no? De, bueno, lo que hacer, lo que ayudar a los demás, entregarnos a los demás y olvidarnos de nosotros mismos y eso lo tenemos que ir cambiando. Entonces, la energía de odio nos ayuda a esto. esta energía de odio es una energía, es la energía de cáncer, es una energía disteral, es una energía que está en el tercer chakra y es una energía que nos remueve mucho así como en círculos por dentro, es como le odio, ¿no? Entonces, el odio es la frustración por no poder crear algo propio. Entonces, toda esta energía de creatividad que es esta energía circular en el tercer chakra, cuando todavía creemos que necesitamos el permiso de otros para poder hacer lo que queremos, crear el proyecto que queremos, vamos a encontrarnos esos impedimentos que nos muestran de qué manera estamos todavía desempoderadas, estamos todavía poniendo el poder fuera y no nos hacemos cargo de nuestra propia capacidad creativa. ¿Vale? Entonces, cuando detectes odio, hay que entender que la vida nos está diciendo que tienes que crear algo propio, toda esta energía tiene que ir hacia la creatividad. Entonces, si estás con un proyecto entre manos, dedica energía a ese proyecto. Si no sabes lo que es, te toca crear algo de la nada, pues entonces haz algo creativo, o sea, pinta, canta, dibuja, baila, lo que sea, para estimular la autoexpresión creativa y que de esa manera puedan surgir las ideas que han sido metabolizadas por tu cuerpo, ¿no? Y la frustración que la he ligado antes un poco con el odio es la energía de Leo, pero es Leo cuando mira a cáncer y tiene que ver con esta dinámica de Leo tiene que aprender a ser, ser yo, la importancia de ser, sin más, la expresión del ser mientras que la forma en que vivimos Leo vibrando bajo es quiero que me reconozcan y eso es cáncer pero cuando Leo mira a cáncer que es el pasado entonces es cuando se frustra y es cuando insiste y quiere que las cosas sean de la misma manera que le espera que sea, ¿no? Cuando no, hay lo que hay y no le puedes pedir peras al olmo y además este eje o sea, Leo que hace eje con acuario está a su vez muy relacionado también con la energía que entra que aunque he comentado que viene de Júpiter en Géminis también tenemos a Urano en Tauro trayendo nuevas ideas y Urano rige acuario y luego Plutón está a punto de volver a acuario también entonces por ahí también esta dinámica de cuando recibo muchas ideas nuevas que mi mente no es capaz de metabolizar mi inconsciente me va a llevar a buscar formas antiguas y quedarme enganchada y frustrada en intentar pedirle peras al olmo sacar de donde no hay para ver si de ahí de alguna forma cambian las cosas pues no las cosas no van a cambiar así entonces lo único que puedes hacer es retirar la energía del pasado enfocarla hacia adelante hacia donde quieres ir y caminar en esa dirección para crear el proyecto que tengas que crear y que sea ya sea un proyecto personal ya sea simplemente hacer un cambio en tu vida o sea pues un proyecto profesional el tipo de proyecto que sea pero es importante que nos hagamos cargo de lo que la energía del momento lo que la vida lo que el universo lo que tu yo superior te está pidiendo ese movimiento que te está pidiendo ahora es importante el aceptarlo y enfocarse hacia adelante y no quedarse enganchada en historias de pasado ¿no? entonces esto hay mucha energía mucha idea muchas ideas mucha energía para crear cosas para iniciar para avanzar aunque al mismo tiempo el avance no es rápido no es un avance de venga quiero porque no tiene que venir de la mente sino más del cuerpo de la sabiduría del cuerpo entonces lo que puede suceder como iba hablando un poco antes ¿no? lo que puede suceder es que tengas una idea tengas un plan parece que eso vaya adelante y que va súper bien y de repente se trunca y tienes que hacer un cambio de plan o que de repente te encuentras en una situación donde lo que estaba lo que tenías antes se está desmontando todo y tienes que reconfigurarlo todo ¿vale? entonces es importante como decía el avanzar en en este tipo de situaciones aunque avanzar lentamente y no saber hacia dónde vamos sino simplemente saber que estamos poniendo un pie delante de otro en la dirección que aparenta ser la que se siente bien y ahí recalibrándote continuamente para eso muchos ratos de desconexión de descanso de estar contigo para sentir tu cuerpo y para meditar y reflexionar sobre lo que te lo que te va surgiendo si es lo que quieres o no es lo que quieres y para ir configurando con mucha claridad qué es lo importante para ti ¿no? por ejemplo en mi caso yo ahora estoy con un tema de transformar por completo mi estrategia de comunicación porque yo había puesto no todos los huevos pero casi todos los huevos en la cesta de Instagram e Instagram ha cambiado tanto el algoritmo que ya no sé cómo comunicarme por Instagram o sea mi forma yo tengo una forma de soltar mucho el rollo yo no tengo una forma de decir cosas cortitas no sé cómo hacerlo entonces necesito cambiar la estrategia necesito diversificar mucho más en los medios por eso ahora he empezado en el podcast hacer uno dos veces o cada dos semanas el primer lunes y tercer lunes del mes sacar un podcast del programa íntimamente donde es una conversación que tengo con el oyente con vosotros y que hablo de lo que me venga en ese momento y luego también darle más protagonismo más protagonismo a YouTube y hacer estos vídeos no más más explayados más en detalle más con más información antes estaba haciendo un poco o sea haciendo un vídeo para Instagram y luego intentando encajarlo en todo lo demás no tiene mucho sentido y luego también en ese funcionar y en diferentes estrategias que he probado y estoy probando y algunas las descarto y otras las sigo es también preguntarme qué es lo más importante para mí y realmente la conclusión es muy simple la respuesta siempre es muy simple pero es para mí lo más importante es conectar con la gente yo necesito sentir la conexión con la gente pues entonces si eso es lo importante para mí pues cómo puedo hacer para sentir la conexión con la gente aparte bueno tengo la comunidad online pues también invitar más a la gente a la comunidad online y cómo hacerlo y cómo hacerlo qué estrategias usar pues todas estas cosas tengo mil historias que no sé cómo voy a hacer que no sé cómo encajarlas ¿no? pero intento poner un poco de orden intento dedicar todos los días un poco de tiempo para sentirlo para reflexionarlo para adoptar para adoptar alguna estrategia y a ver si de esa manera pues poco a poco me voy enfocando yo confío en que esta es la forma confío en que mi yo superior y mi cuerpo me van a decir el camino cómo tengo que seguirlo y también sé que mi cabecita no tiene ni idea y de que las formas en que he hecho antes las cosas ha sido muy capricorniana muy de machaque de ponerme de mucho trabajo y tampoco es la forma ¿no? porque si te pones en el tengo que hacer tengo que hacer y mucho trabajo pues al final ¿qué es lo que pasa con esta energía cardinal? pues al final te desconectas porque no hay esos momentos de pausa de reconexión entonces si estoy desconectada porque me he puesto en plan trabajo 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 no comunico y si lo más importante para mí es comunicar conectar entonces no puedo seguir haciendo las cosas de esa manera ¿se entiende? entonces bueno pues así están las energías del momento nada ¿qué más? estoy aquí leyendo mis notas simplemente recordar que las la importancia de poner el foco hacia adelante y de preguntarte continuamente ¿qué quiero yo? ¿qué es importante para mí? y nada ponerse manos a la obra y a reinventarnos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡gaz! 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 ¡gaz!